Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Santa Fe recibe al River Plate este domingo 19 de mayo en el Estadio 15 de Abril. River estará en el tercer puesto de la tabla, a tres puntos del líder Newells y a dos del segundo Lanús. Cualquier del list de alguno de ellos será inmediatamente aprovechado por sus rivales. Los millonarios no pierden desde el 17 de marzo cuando cayeron 1 por 0 en casa de Newell Old Boys. River es un buen equipo de visita, pero sus dos derrotas de este año han llegado en esa condición. Tienden a relajarse y no poner la misma concentración que cuando juegan en el Monumental. El DT Ramón Díaz habló sobre las posibilidades de su equipo. Estas fueron sus palabras. El domingo los tres puntos fueron importantes para el desequilibrio. Cualquier decisión que tome es por el bien del grupo. Sabemos que cada partido que se juega de acá a la final no podemos cometer errores. Unión está en serios problemas en términos del promedio de descenso, por lo que una victoria ante River no solo sería un estímulo para el cierre del campeonato, pero de seguro sería una suma de puntos sobre un rival que nadie tenía previsto. River viene con un récord de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros, mientras que Unión no sabe lo que es ganar, con su récord de cero victorias, tres empates y dos derrotas. River Plate venció 2 a 0 a Unión de Santa Fe en la última vez que se enfrentaron en el 2012. Estos son dos escuadras que no se han visto mucho en la cara. Es más, en la década anterior chocaron ocho veces, con cuatro victorias para los millonarios, tres empates y tan solo un triunfo de Unión. La casa de apuestas B-Win tiene la cuota para Unión en 3.90 o más 290 en línea americana, el empate a 2.85 o más 185 y River Plate a 2. Las cuotas de apuestas son suficientemente buenas para apostar a River de visita, a pesar de que el juego en papel luce un poco complicado. Unión de Santa Fe está urgida de puntos, pero River tiene mucho más talento y grupo para sacar el juego adelante. Si quieren el campeonato, estos son tres puntos que no deberán dejar ir. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R-Forum, soy Dax Floyd.